¿Sí, no? Bueno, pues comienzo. Bueno, pues nada, buenas tardes, ¿no? ¿Sí empiezo? Buenas tardes de nuevo. Hoy hemos registrado nuestra solicitud de grupo, nuestra petición de grupo confederal Unidos Podemos en Comú Podem. Es un grupo que se va a seguir organizando y se va a seguir rigiendo por los mismos principios por los que lo organizamos en la legislatura pasada, de acuerdo con un criterio básico, que es hacer posible al interior del funcionamiento de nuestro grupo lo que todavía la Cámara no reconoce. Por desgracia, todavía la mayoría que hay en la mesa de este Congreso es una mayoría, no todo lo atenta y no todo lo pendiente que debería, de las cuestiones de la diversidad territorial y la diversidad nacional en nuestro país. Y, por tanto, todavía fuerzas políticas, como en Comú Podem, que es la primera fuerza catalana, como en Marea o como a la Valenciana, se encuentran con algunas dificultades para constituir grupo propio. Unas dificultades que, después de cómo han sido las votaciones para conformar la mayoría de la mesa del Congreso, se nos reflejan a todas luces como exclusivamente arbitrarias y políticas. En Comú Podem cumple muchos más criterios que Convergencia y Unión, por ejemplo, para tener un grupo propio, salvo el de no plegarse a ser moneda de cambio para los acuerdos entre el Partido Popular y Ciudadanos. En vistas de que podíamos tener una composición de la mesa que no fuera suficientemente atenta a las reclamaciones de los diferentes grupos y a la diversidad territorial que constituye nuestro país, hemos decidido hacer, como ya hicimos en la vez pasada, un registro de un grupo confederal que se va a organizar de acuerdo con los mismos principios, de acuerdo con la misma manera de organizarse, que nos gustaría que reconociera la Cámara y que, además, estamos convencidos que tarde o temprano reflejará esta Cámara, que es la convivencia y la cooperación desde el respeto al ámbito de decisión de cada uno y del respeto a los diferentes sujetos políticos que vamos juntos y que somos más fuertes, precisamente, porque vamos juntos en nuestra diversidad. Cuando hace unos meses registramos nuestro grupo confederal de Podemos, en Comú Podem, en Marea, hubo algunas preguntas que nos decían si íbamos a ser capaces de combinar la diversidad y el respeto a la particularidad de cada uno con el funcionamiento conjunto. Creemos que nuestro funcionamiento parlamentario demostró que, por supuesto, que éramos capaces y estamos convencidos de que lo vamos a volver a demostrar. Representamos a cinco millones de ciudadanos, tenemos 71 diputados, nos vamos a organizar de acuerdo con la diversidad que nos constituye y estamos convencidos de que, más temprano que tarde, habrá mayorías suficientes en este Parlamento para reconocer que España es un país plurinacional y que, por tanto, la forma de organizar el legislativo, pero también otros poderes del Estado, tiene que reconocer la diversidad territorial.